Con la flora y que riega tu jardinero Voy a hacerme la cinta de mi sombrero Con la flora y que nacen en tu ventana Voy a hacerme la hebilla de mi canana Y después te pediré besar tu boca Y verás que sin querer te vuelves loca Besos y flores, flores y besos Yo solo vivo, solo por eso Por un amor que te daré de noche y día Sin descansar te besaré sin traña mía Besos y flores, flores y besos Yo solo vivo, solo por eso En el monte y cazando sobre la nieve Yo te llamo bajito por ver si vienes Y galopan mi potro por la montaña Para verme herido por tus pestañas Y después te llevaré con mi caballo Y pondré mi corazón sobre tu labio Besos y flores, flores y besos Yo solo vivo, solo por eso Por un amor que te daré de noche y día Sin descansar te besaré sin traña mía Besos y flores, flores y besos Yo solo vivo, solo por eso Besos y flores, flores y besos Yo solo vivo, solo por eso Besos y flores, flores y besos Yo solo vivo, solo por eso